¡Hola a todos gente! ¿Cómo andan? Estamos en el Quack 3... Uy, como que decir. Bueno, vamos a... ¡Qué juego! Está bueno, aunque es medio viejo, pero bueno. Ustedes verán que yo empecé... Y vamos a ver Reset Game. Y empezamos desde todo el principio, me voy a llamar Gonzalo. Y vamos a este nomás. Five. Y ahí vamos a empezar la primera mapa. Vamos a agarrar esta cosa de mierda. ¡Qué carajo! Bueno, vamos a ir. Nos agarramos una copeta nueva al pedo y nos vamos a ir adentro. Nos metemos en el huevo. Nos metemos en el huevo o no? Vale. Aparece Crash. Parión. ¡Qué carajo! Nos matamos, viste. Aparece Jofra. Una vez. Estamos primero. Bueno. Eso creo. Así. Se ve un poquito. Estuve probando. Oh no, Crash. De una. Vamos a botar, forros. Toma Crash. Toma Crash. ¡No me da un carajo! ¡Ah! O sea, la loca tranquilamente también va diciendo... ¡La vía está buena! Y no me... Ni me... Sos boluda, ¿no? ¿Sos boluda? Bueno, no sé si el mujer volando o que sí. No, no, me molesta. No te molesto, Kreti. ¡Eh, puta carajo! judgment. Jangan o欠kanee. Agarrate. 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 ik Ok, ahora sigo en un lugar, no se donde carajo Agargo EGOTIVA QUE EGOLOLOLOLOL El porro se va, no, no, no te me cago Ah, puta Este K de negro Acá tengo la, ¿cómo llamo esta mierda? Plasma 1 Ajá, todo ese mierda Es un objeto de mierda Ok, me voy a agarrar el... Me voy a agarrar la concha, que hermana, que cagazo Bien, muerto Ahora esto de nuevo Eh, hijo de puta No, me lo agarro, no Voy a ser un cheto, no Venga, los negros Mmm, quita la baja Ya te agarrago, no Un poquito más Que carajo, el sonido, yo sé que no lo escuchan, mira Ah Eh Sigue fletando Concha esta hermana ¿Quién? 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 ¿Pasa que te voy a matar? ¿Yés? Un amigo llamado... Le desma ¿Me enseñó más o menos a jugar? Gracias ¿Quién es? ¿Dónde carajo? Oh, esta es otra es mía, ¿no? Hijo de puta Ah Ah, hola, ranger ¿Querés conversar conmigo? Hijo de puta Ja, lo maté con la plasma, hijo de... ¿Para qué carajo decís? No te entiendo nada porque hablás en inglés No sé que ustedes no escuchan eso ni idea de la... Puto juego Pero bueno Próximamente voy a arreglar esa mierda No, no, te agarraste mi... Ja, ja, no llegaste hijo de puta Agarrate Esto va al pedo porque esto... Forro Eh, creo que voy a nadar ¡Pane! Bien Bien, nadás esa porque en tu rato te va a matar Amamos que no se lo poden... Vamos a llegar al fenómeno Ahí te va a pasar todo esto Porro todo ¿La jugamos? ¿La jugamos? ¿O no la jugamos? ¡Me la juego! ¿Dónde carajo estoy? Ok Mira ¿Qué carajo? Ah Bien Estoy campeando Estoy campeando Estoy re cagado Madre mía, madre mía Acá entra algo Pero... ¡Pobos! Ah, me gusta el sonido Porque me distrae lo malo Ah Eh, ahí viene tras mío Mirá, ¿qué acabo que estoy? ¡Pobos! ¡Hijo de mi puta! Conchito malo Estoy re cae, gordo Lo re más bien ¡Cocito malo! No, no, no... Tien, tí, 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 tí Ok No hay nunca la bajada Aguarte, aguarte Aguarte Qué carajo, ay Noi Vamos a meterle, para que no No me temo, por la la concha de tus manos Es mío, ven Bueno La concha de tu hermana Qué cagazo y la puta que te parió Vamos, tres de diez Que le bajó a la concha La concha de tu hermana Me salen por todas partes Voy a agarrar vida, mira Cómo se salía afuera Pongo a la concha de tu hermana Ya me agarraste la armadura de forro Qué cabe, forro Vamos a agarrar un punto de esto Un poquito más de esto Y vamos a buscar a los povos Está bien, hija de puta Voy primero contra povos Pobo, la concha ¿Por qué? Blast, I'm going to kill you from ¿Por qué me metes ni un canajo? Ahí arriba, arriba Arriba Arriba, acá arriba Pobo Vamos, vamos, vamos ¿Hay alguien? Chao Sorry La, la, uno más Uno más Pobo Pobo, ven aquí Pobo 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 Me gusta de ti Arra Un de puto de sentido de este Concha de tu hermano Bien, ganamos Hey, gané de la concha Te voy Saludos de la gente No hay gente Bueno, esto fue todo por este video Vamos, la próxima Seguimos con este Y veeeel Y bueno, ojalá le haya gustado el video de Quake Dress Arena Y ojalá le guste Un saludo a Serena Y nos vemos Pobo 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 Pobo